La revista Ojo en su último número sacó un artículo acerca de triatlón, de cómo iniciar en triatlón. Me parece que el artículo pudo ser un poquito más extenso. Hoy les voy a hablar de cómo iniciar en triatlón pensando en hacer un Ironman. El Ironman es considerado una de las pruebas físicas más duras de un solo día en el deporte. Obviamente tenemos otras pruebas que son de varios días, como por ejemplo el Tour de Francia que es dificilísimo. Pero hablando de pruebas de un solo día, el Ironman puede ser la más dura de todas. El Ironman es una competencia de triatlón que consta de 3.900 metros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Todo esto parece absurdo y a uno no se le ocurriría arrancar un día y decir voy a competir un Ironman. O por lo menos no una persona cuerda. Pero la verdad es que con un poquito de entrenamiento y un poquito de disciplina se puede llegar a competir en un Ironman. Lo primero que tienes que saber es que los costos para competir en un Ironman puede escalar y ser bastante alto. Se necesitan muchísimas cosas en términos de equipos, obviamente sin contar la preparación y todo lo que pueda surgir en términos de entrenamiento. No se necesita todo de una vez para empezar a entrenar. Puedes empezar con atletismo y únicamente necesitas la ropa de correr y un buen par de zapatos. El ciclismo lo puedes empezar a hacer con la bicicleta que tienes y la natación en cualquier piscina se puede hacer. Sin embargo, a la hora de competir es cuando se necesitan todos estos equipos. Un Treesuit Este es el traje ideal para hacer triatlón, ya sea de distancia larga o de distancia corta. Un Treesuit te permite nadar, hacer bicicleta y hacer atletismo sin cambiarte de ropa. Si la competencia es en aguas abiertas, normalmente uno utiliza un traje de neopreno como este. En el video próximo voy a explicarles exactamente cómo ponerse el traje y cómo escoger un mejor traje. Para la competencia en bicicleta es necesario tener un casco, unas gafas, unos zapatos que se adhieren a los pedales de la bicicleta. Y una bicicleta, ojalá, de crono. Una bicicleta de crono es una bicicleta como esta, donde uno se acuesta en el manubrio para tener una posición aerodinámica. Esta, por supuesto, ya no sirve, está rota después de un accidente en noviembre del año pasado. Y para la parte de atletismo necesitas el mismo traje que mostramos ahorita, un Treesuit, una cachucha, unas gafas y unos zapatos de correr. Sin embargo, a pesar de todos esos equipos que se necesitan, lo más importante es tomar la decisión de hacer un Ironman. Es una decisión que puedes tomar pensando en el reto más importante que te vas a proponer este año. Y una vez tomes esa decisión, empezar a entrenar. Entrenar con disciplina, diariamente, despacito, ir aumentando distancias y volúmenes. Y así, seguro, si no hay lesiones, vas a cumplir tu meta. Lo más importante de todo, repito, es el entrenamiento constante y disciplinado. Y mi sugerencia es ingresar a un equipo de triatlón o conseguir a un buen entrenador que te guíe hacia lo que es necesario hacer para llegar a lograr una carrera sin lesiones, cómoda, sin sufrimiento y que la termines en un tiempo apropiado. Un tiempo apropiado de entrenamiento es aproximadamente de 6 a 12 meses. Eso para una persona que nunca ha hecho una carrera de este tipo. 6 a 12 meses es suficiente para acoplar el cuerpo, para todas las cosas que se necesitan. De nuevo, yo no soy entrenador profesional. Habla con tu entrenador para ver qué te propone y a ver cuándo puedes hacer esa distancia. Un triatleta normalmente tiene dos deportes que son más favorables y uno que no es tan favorable. O por lo menos así nos pasa casi a todos. En mi caso, la bicicleta no es mi mejor deporte. Pero en natación y en atletismo me siento muy cómodo. Es importante entrenar las tres disciplinas. No dejar de lado la que no te gusta ni tampoco enfocarte muchísimo en la que sí te gusta. O por el contrario, enfocarte tanto en la que no te gusta para quererla mejorar que dejas de lado las que normalmente serías bueno o serías más fuerte. Eso me pasó a mí en mi segundo Ironman. Dejé la bicicleta en el parque de bicicletas en el Ironman de Florida para el año 2017 y mañana por la mañana estaremos acá. Cuando dejé de correr con tanta disciplina, pensando que mi carrera a pie o mi deporte de atletismo estaba muy bien y me enfoqué en la natación y en la bicicleta. Una vez tomada la decisión debes empezar a planear cuándo comprar bicicleta, casco y todos los elementos que te nombré anteriormente. Mi sugerencia sería, inicia con el deporte que tengas en la mano. Inicia corriendo o inicia nadando. Pero es importante rápidamente ir solucionando todas las cosas que te van a permitir practicar los tres deportes. Si estás entrenando para un Ironman, debes entrenar para un Ironman. No para una competencia atlética, no para una competencia de ciclismo ni para una competencia de natación. Es las tres cosas al mismo tiempo. Para el entrenamiento de bicicleta es importante ir aumentando distancias, kilómetros y tiempo en la bicicleta. Es importante estar en la bicicleta, es importante andar en la bicicleta. Si no tienes una bicicleta de crono, de estas que les mostré ahorita, donde uno se acuesta sobre el manubrio y puede adquirir una posición aerodinámica, puedes iniciar con la bicicleta que tienes. Ojalá sea una bicicleta que te permita ir entrenando las piernas, una bicicleta de ruta, no una bicicleta muy pesada. Y con el tiempo ir pensando en adquirir la bicicleta de crono. Obviamente la bicicleta de crono es una herramienta muy buena para una competencia que es rápida y donde puedes utilizar y aprovechar esa posición de crono. Si es una competencia corta, como por ejemplo un triatlón de distancia olímpica, de hecho las bicicletas de crono están prohibidas. En este vlog ustedes me van a ver entrenando para un Ironman. Todavía no he decidido cuál Ironman voy a hacer, pero sé que en noviembre de este año voy a competir en un Ironman por lo menos. Es decir, podría ser dos. No, mentira. No sería en dos. No estaría bien para mí competir en dos Ironman por lo menos en un tiempo tan corto como un mes o dos meses. Preferiría competir en uno solo, enfocarme 100% en esa preparación y mostrarles bien cómo me voy preparando. Ojalá tenga la oportunidad también de mostrarles los equipos que tengo o de mostrarles a medida que vaya adquiriendo nuevos equipos cómo los he seleccionado para que ustedes también aprendan un poco. Quiero reiterar que es muy importante encontrar a un buen entrenador que lo guíe a uno. Es mejor tener ayuda profesional. Por supuesto les puedo recomendar a Will Vargas de mi equipo Good Will Runners. Él ha sido mi entrenador durante los últimos cuatro años y con el equipo hemos completado. Yo he completado cinco maratones, dos carreras Ironman, una distancia de medio Ironman, otra distancia de medio Ironman y ya. Los trajes muy largos, primero, por este pedacito no van a nadar más rápido. Segundo, la transición sí es más complicada. Y ojo con esto, las mujeres que tienen el traje muy largo tienen tendencia a sacar los pies demasiado del agua y a marcar demasiado la curvatura del asfalto. Miel es una gatita rescatada de tres meses y medio de edad y ella quiere que te suscribas a mi canal.